¡Hola chicos! ¡Buenos días! Espero que se encuentren muy bien y también espero que se hayan divertido mucho con toda su familia en esta fiesta del Día de los Muertos. Bueno, el día de hoy, que por supuesto ya es martes sin que nos diéramos cuenta, bueno, hoy es un día en el que vamos a hablar sobre una profesión que nos quedó pendiente desde la semana pasada. Bueno, se trata de la profesión de la maestra o maestro. Les voy a mostrar una imagen sobre una maestra y les platicaré acerca de ella. Espero que estén listos chicos. Esta es mi imagen sobre una maestra chicos. Bueno, quiero que sepan que las maestras no solo pueden vestir de esta manera. Hay algunas que, por supuesto, como esta de aquí, usan falda. O hay otras que pueden usar pantalón. Incluso algunas pueden usar zapatillas. ¿Pero qué creen? Las maestras se diferencian entre muchas otras profesiones porque casi siempre traen un libro consigo. Y una computadora. Bueno, pues, ¿qué creen chicos? Además de esto, las maestras tienen una semejanza muy grande con todas las demás profesiones. ¿Quieren saber cuál es? Bueno, pues es que todas las profesiones que hemos visto, incluida la maestra, trabajan por el bien común, chicos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿qué ven por los demás? Las maestras se especializan en la educación que los alumnos reciben. Significa que a las maestras siempre las veremos al frente en algún colegio. Puede ser cualquier tipo de colegio y en la mayoría de los casos pueden dar incluso en varios niveles, no solo en uno. Desde el nivel preescolar o guardería hasta la universidad. Pero esto dependerá de en lo que la maestra se especialice. Bueno, ahora sí, ya conocemos un poco más acerca de la maestra y su noble profesión. Bueno, ahora es el turno de hablar del rectángulo, chicos. Aquí atrás tengo un rectángulo de color amarillo, que es igual que esta imagen de un rectángulo y también es de color amarillo. Bueno, quiero que se fijen muy bien. Este rectángulo cuenta con cuatro lados, pero no podemos decir que sus lados son iguales. Entonces, el rectángulo tiene ángulos rectos, estos son los ángulos rectos, chicos, los que parecen en forma de una L gigante. Muy bien, pero fíjense muy bien, este lado y este lado son muy parecidos. Este lado y este lado también son muy parecidos. Por eso, el rectángulo también se conoce como paralelogramo. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya conocemos más acerca de esta figura geométrica. Ahora, para poder irnos a descansar, necesito que se pongan de pie, chicos. Y vamos a subir nuestros brazos lo más alto que podamos y estirar también nuestras puntas de los pies. Y vamos a intentar alcanzar el cielo. Muy bien, chicos. Ahora lo que haremos será intentar tocarnos los dedos de los pies. Muy bien, chicos. Ahora, de nuevo, hacia el lado derecho intentaremos jalar una cuerda. Claro, es invisible. Ahora, del otro lado, chicos. También intentaremos agarrar la cuerda. Perfecto, chicos. Ahora sí, vamos a respirar muy profundo. Soltamos. Inhala. Exhala. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya es hora. Los veo el día de mañana. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido mucho conmigo este día. Los quiero demasiado. Hagan su tarea, por favor. ¡Mua!